Hola, hoy estamos con Don Raimundo Sandoval, un experto de toda la historia, la leyenda y todo el conocimiento que es del barrio del Alto y de la cuadrilla de los huehues del Alto de Garibaldi para darnos esta tradición, esta experiencia que tenemos en esta época que es de carnaval. Es una tradición, de hecho es la tradición más antigua de aquí de nuestro barrio porque debemos recordar que aquí, el barrio del Alto, es donde se funda la ciudad de Puebla y esta tradición nace como una combinación de las dos culturas. Es la fusión de la sangre también, aquí es donde nace la talavera y como dato histórico también nace en los huehues y a partir de ahí se ha venido heredando de generación en generación porque supongamos, aquí hay personas como la señora Verónica Méndez que es una de nuestras fundadoras, que su familia tiene más de 100 años bailando con nosotros. ¿Por qué el nombre de los huehues? Huehu es una palabra náhuatl que significa viejo porque las comunidades indígenas tenían como personaje principal a los huehues que eran los viejos del pueblo quienes tenían el mando pero no por la edad sino por el conocimiento. La sabiduría. Sí, y a partir de ahí se viene, bueno, lo tomamos porque así le decían antiguamente, bailaban los huehues. ¿Por qué tienen que conformar una cuadrilla de huehues para hacer esa representación y cuántas personas la integran en el caso de ustedes? Bueno, ahorita estamos constituidos como más de 158 elementos. Sí, y esto de la tradición de los huehues tuvo que hacerse como una necesidad para poder evangelizar a los indígenas que no hablaban español en el siglo XVI. También debemos recordar que cuando llegan los españoles aquí trajeron a muchos esclavos para poder construir la ciudad de Los Ángeles que de hecho fue fundada aquí atrás de nosotros en la capilla de Santa Elena. ¿Cuántos personajes hay en esta cuadrilla? Tres son los elementales, huehue, maringuilla y diablo. Nada más que hemos aumentado elementos más como la quinceañera. Bueno, ahora le dicen quinceañera, pero realmente esa es la vestimenta que utilizaban las nobles españoles en el siglo XVII. ¿Qué elementos conforman lo que es toda la vestimenta del huehue? El huehue se conforma de pantalón y chaleco que es representativo de la raza europea. Y la capa y el sombrero que es el distintivo de la raza azteca. ¿Y las plumas? Y las plumas, bueno, este tiene un significado especial porque en la cultura azteca se pensaba que las aves al volar estaban más cerca de sus dioses. Entonces, al utilizar los sellos, pues, se sienten un poco más cercano a los dioses también. Platíquenos algo de esas máscaras que no son baratas. Hay unas que se han hecho de madera de colorín, de encino y las normales de madera de ocote. Lo que las distingue es los rasgos europeos. También a eso es tradicional. Y platíquenos de la música. Estamos utilizando elementos como guitarra, bajo y violín, que es lo clásico. Y referente a la música, actúa como si fuera un mantra. De que se escucha y se escucha y se escucha. Y como nosotros traemos el carnaval en la sangre, actúa como un mantra que nos impide sentir el cansancio, el hambre y nos permite seguir bailando todo el día. Esta tradición anuncia la cuaresma. Siempre es el adiós a la carne, es el adiós al pecado. Porque terminando el martes de carnaval viene miércoles de ceniza y empieza el tiempo de la reflexión, el arrepentimiento y como decían nuestros antepasados, el tiempo de guardar. Entonces, se aprovecha la época de carnaval para poder evangelizarlos. Se crea un cuadro vivo y se funden las dos culturas y es por eso que nace la tradición de los huehuys. Nos preparamos todo el año ahorrando para que llegando nuevamente carnaval todos salen, bueno, la gran mayoría sale estrenando. Plumas, vestimenta y todo. Esto es lo que nos distingue a Garibaldi. Por eso es que ha tenido un gran nivel y ya hasta nivel internacional. ¿En qué calles vamos a disfrutarlos? En la 12 Oriente, 1412. Es entre la 12 y la 14, no, entre 14 y 16 norte. Pues mire, no nos queda más que visitarlos, verlos, disfrutarlos y mandarlos un mensaje. Y pues muchas gracias, don Raimundo. Y hay que venir a visitar a los huehuys en el barrio del Alto Garibaldi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!